Estoy muy contento, muy agradecido con Dios. Ya varios meses que quiero esta oportunidad, la opción de un campeonato mundial juvenil. De muy poca edad empecé a anhelar y hoy a los 21 años se me brinda la oportunidad. Es un gran sueño que quiero volver realidad y lo voy a hacer. Puerto Vallarta es como mi casa, la verdad que tenía mucho tiempo viniendo desde amateur. He tenido concentraciones, competencias. Puerto Vallarta siempre me ha recibido muy bien. La gente se emociona al ver las peleas. Entonces yo creo que es una gran sede y qué hermoso paisaje, qué hermosas playas tiene. Entonces yo pienso que es una gran sede para esta gran función. Que yo la protagonisto como el estelar. Entonces vamos a ganar este campeonato mundial. Espero que sí. Gracias. 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 Gracias.